¡Kirby, escúchame ahora! ¿Tú mataste a deidades parecidas a Anticristo solo por una torta? ¡Woooh! 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 ¡Mira! ¡Estos están volando! ¡Oh, qué rico! ¡Mami se lo vuela! Dios mío, pero tómense el tiempo de explorar el lugar, digo yo. Sí, boletín, ven. Espérame, ven, acompáñame, acompáñame. ¡Dipo, Jeremy! Ven acá, ven. ¡Nana de mierda! ¡Sálvame! Ustedes son mis hijos. Papi. Papá Luchón. Papá Luchón. Papá, yo soy como tú. Mira, soy malo. Espérate, antes de cruzar la meta tienes que decírmelo con las palabras mágicas, Kirby. ¡Apúrate! Si no me dices cómo cruzan la meta, no lo voy a hacer, ¿eh? Mira, lo voy a hacer solo porque soy una mierda. ¡Ataque! ¡Ester nocleido más tu video! ¡Vámonos! ¡Vamos, cabros, vamos, cabros! ¡Yo voy bien rápido! Les voy a esperar aquí haciendo el bailecito de la danza de sexo. Busco sexo. ¿Para qué sirven las monedas? ¿Para pagar el pasaje del bus? Sirve para que cuando te peguen, pues no te maten de un golpe. No, leísele. Sí, sí, sirve para pagar el pasaje del bus. Jimmy, vas a tener que ir a buscar a Kirby. Hola, papi. ¿Dónde está Negrín? Ahí voy, voy llegando, voy llegando, voy llegando. Hola. ¡Fuera! Metanay que ha sido el salvador de este día. Esta aventura está increíble, chicos. ¡Vamos! Venga. Imitando personajes. Hoy, Metanay. Ay, Kirby, qué perdedito no tienes. ¿Han visto esos videos? Hay un tipo que hace como imitaciones falsas de personajes. Dice, hoy día imitando personajes. Parte 78. Hoy toca Macha y el oso. Dice, ay, Macha, la tienes bien. Sí, sí, sí. Bien raro ese otro. Por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, no puede tragar! ¡Oh, no puede tragar! ¡Piche, cupión! A ver, acá te voy a pegar así. Pelea de globos, pelea de globos. ¿Cómo se agacha? Trágame. Nos va a estar en esta partecita. ¿Por qué tiene una pistola? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Me tragó y ahora tiene una pistola? ¿Qué? ¿Tiene una pistola? ¿Por qué tiene una pistola? ¡Qué perras! Mírale la carita al Kirby, tipo, con la pistola. ¡No mames! ¡Tiene una pistola! Un conejo, un conejo, un conejo, un conejo. ¡Corran! ¡Corran de Kirby! ¡Kirby el asesino! Se ha vuelto loco. ¡No me da! ¡Corran! Hola, Valentino. ¿Qué? Todos ustedes un día me van a escuchar. ¿Cómo usted? Voy a ser mamá. Voy a ser de Tom. ¡Legas, Kirby! ¡No! ¡Se murió! ¿Se murió? Vamos, tú puedes. Dale, suéltalo. Dale ahora. Dale, pa' acá. Eso, eso, eso. ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Bien, vamos! Lo logró. Vamos por aquí. Chegó la pendeja. Vamos. A la mierda, ¿cuál es? Me están disparando. Kirby, ayúdame, no mames. Me están disparando a la verga. ¿Por qué le pide ayuda al Kirby que te dispara? ¿Verdad, Kirby? Mejor no me ayudes. Mátate. Grabando un video más increíble del mundo. Un CD facendo ban. ¡No! ¡Me caigo! Y el Randal ahí atrás. Yo aquí atrás, hola. El shadow, güey, el asado. Vamos, laser, mátalo. ¡Se murió! ¡Se murió! No, mentira, no está muerto. ¡Me morí! ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Sí, ganamos! ¡Yo lo apretó! ¡Ah, mira, ahí está la laser! ¡Qué pendeja! Agüita. La cosa que no toca la laser. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que no me baño o que no soy soli? ¡Inche cochina! ¿Cómo cae bien? Dispara todo el laser, dispara el laser, vamos. ¡Resident laser! ¡Vamos por los toboganes! Shadow, tengo que decirte una cosa. ¿Qué cosa? ¿Te dicen sombra porque eres negro? ¿Por dónde es? Oh. ¿Sabía que soy un asesino a cereal? ¿Un asesino a cereal? ¿Un asesino a cereal de Chocape? Me voy a ahogar. Me voy a ahogar. No. No, no, no. Casi me ahogó. ¡No! ¡Pero es un prensa! ¡Pero soy un tope ataste! ¡Me descombré una burbuja! Espero que les... Espero que les haya gustado este tutorial de cómo instalar bicicletas. ¿Qué? Mira, Choca. Choc. 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 Choc.